En las últimas horas, un hombre que usaba fachada como mototaxista para recoger mujeres en diferentes puntos de la ciudad y posteriormente llevarlas a lugar baldíos donde la intimidaba y abusaba sexualmente de ellas, es capturado por la policía del Cesar. El año anterior ocurrió un caso de acceso carnal en la trocha Los Cominos, al noroccidente de la capital del Cesar. Ante la denuncia, se inicia una actividad investigativa por parte de la Sijín de la policía en coordinación con la Fiscalía, en la cual se pudo constatar que ya habían ocurrido otros casos de este tipo y que había un patrón de comportamiento en el violador. Información recolectada por los investigadores de la policía permite establecer que desde el año 2016, este individuo venía cometiendo hechos de acceso carnal violento, en el cual las víctimas eran mujeres de diferentes edades que solicitaron servicio de mototaxismo, donde eran desviadas mediante engaño a la ruta de su destino y cuando reclamaban eran amenazadas con armas de fuego y conducidas hasta un sector boscoso en cercanía de la trocha Los Cominos, donde abusaban sexualmente de ella. Sobre el caso, existen 20 denuncias, los cuales podrían encontrarse coincidencias. Pese a que muchos de los casos, por diferentes motivos, las víctimas se abstenían de dar detalles sobre el hecho, se logró recolectar suficiente elemento material probatorio para solicitar la orden de captura, la cual fue notificada en la permanente de Bayupar. A este centro de reclusión llegaron integrantes de la SIJIM, donde notifican a Manuel Alexander Martínez Guerra, de 21 años de edad, profesión técnico en sistema, a la orden judicial expedida por la Fiscalía 13 seccional Caibas por el delito de acceso carnal violento. Martínez Guerra se encuentra privado de la libertad en las instalaciones de la permanente central porque fue capturado en flagrancia el pasado 29 de enero de este año por el delito de hurto y tráfico y fabricación y porte de arma o municiones, donde se le incautó también una motocicleta negra marca Boxer. Cuando está en el sitio las buenas labores investigativas de nuestro hombre de policía judicial empieza a verificar las fotos y de acuerdo a una información que se tenía por parte de una muchacha que le habían hurtado un celular y había sido objeto de este sujeto, un sujeto amenazándola que la iba a violar si no le entregaba el celular, deja al descubierto un tatuaje, el cual en el momento en que el investigador empieza a verificar las declaraciones que había dado esta muchacha, empieza a establecer el tatuaje logrando identificar que esa persona era la que había intentado violar a esa muchacha. Con esta información él empieza a mirar todas las denuncias que existían en contra de este sujeto por el tatuaje que tenía, que era lo que lo identificaba, y efectivamente se logra identificar cinco personas que fueron abusadas sexualmente por parte de este señor. Entonces, la labor del trabajo de la parte investigativa por parte de nuestro hombre de policía judicial con todo el apoyo indiscutible de nuestra Fiscalía General de la Nación y de Medicina Legal nos permite dar con la captura de este sujeto que inicialmente se captura por un porte legal y ahora se establece las conexiones directas de las violaciones. Al parecer, de acuerdo a lo que nos han informado, es a más de 20 niñas, adolescentes y mujeres que utilizaba a este sujeto como mototaxista para llevarlas a sitios lejos de la ciudad y abusar sexualmente de ellas. Pedimos a las personas que hayan sido abusadas sexualmente que nos permitan identificar a esta persona con más denuncias para poder darle más peso a esta investigación.